Hola a todos, aquí la parte 2 de Assassin's Creed 3 Remasterizada Y bien gente, lo dejamos exactamente acá No he movido ni un músculo Y bueno gente, estaba viendo el video para ver si se grabó todo bien Y bueno, quiero decirles de que Como verán, los gameplays que he grabado de este juego Sufre unas caídas de FPS Sé bastante mal los videos Y lamentablemente no podría hacer nada Porque yo tengo la Playstation 4 Standard Estoy diciendo todo esto entre paréntesis Y bueno, no puedo hacer nada Lo puedo grabar a 1080p Y no van a lograr la diferencia entre jugar Y ver los gameplays acá en Youtube Y bueno, lamentablemente no se podrá mejorar en eso Pero en fin Vamos a continuar con Eitan Que va rumbo a Boston Lleva dos días acá en el barco Y bueno, vamos a ver que es lo que pasa yendo a la cubierta superior Que está ahí al centro del mapa Centro del barco digo ¿Verdad? Este juego Ya que me acordé, perdón Antes de continuar Este juego pesa 63 GB Es un juego que Como sabrás viene con el DLC Y con Liberation Vienen los dos juntos Y eso hace de que pesa esa cantidad Y llega Este es el remaster más pesado De esta generación en la saga De hacerse cría menos Y bueno, eso era lo que quería contarles Así que vamos a continuar A hablar con estos gentes Y luego todo irá bien ¿Estás seguro? Por supuesto ¿Alguna vez te he fallado? No Pero a los otros no les va a gustar Ten fe, amigo mío Ya lo verás Vaya, vaya Nuestro estimado huésped se ha dignado a honrarnos con su presencia Más vale que vuelvas a tu camarote La cubierta principal No es lugar para pisar verdes Eso creía yo Y sin embargo aquí estás Te crees muy gracioso, ¿eh? Vamos a ver quién se ríe Ya basta, reyes Mantente al margen A pelear Escucha esto, Héctor Cree que puede fanfarronear por aquí Y declararse rey del castillo Por favor, amigos Olvidémoslo Si el capitán nos ve Al infierno con el capitán Y al infierno contigo, Mills ¿Tú de qué lado estás, eh? No Contraatacar Muy bueno Podemos repetirlo si quieres No es buena idea ¿Por qué? ¿Crees que te tengo miedo? No Pero deberías ¡Vamos! 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 ¿Te rindes? ¡Jamás! ¿Qué vas a hacer ahora? ¿Pero qué significa esto? ¡Capitán! ¡Exijo una explicación, señor Kenway! ¡Estos, capitán! Solo pasábamos el rato Haciendo deporte, capitán ¿Y por qué no pasáis el rato Haciendo vuestro maldito trabajo, señores? No sabía que os pagaba Para que os apoltronaseis ¿Podemos hablar, señor Kenway? Ah, casi lo olvido Toma tu cuchillo Muy bien Voy con Igasol Estoy harto de usted, señor Kenway Solo he tenido problemas Desde que está a bordo Sus problemas Nada tienen que ver conmigo Pero ¿Cómo ha dicho? Es usted un líder nefasto y cruel Y su tripulación no lo respeta Qué directo Mire, no pienso discutir De hecho, necesito un favor Ah, qué ironía Creo que algunos hombres pretenden amotirarse Vaya, menuda sorpresa Como no puedo confiar en ellos Tengo que recurrir a usted ¿Y por qué debo ayudarlo? Porque si piensan en subordinarse Soy la única esperanza que tiene De llegar a América con vida ¿Y bien? ¿Qué es lo que decide? Si lo que dice es verdad ¿Qué otra opción tengo entonces? Gracias Permítame dejarlo claro Si vuelve a atreverse A insultarme o amenazarme No dudaré en cortarle la cabeza Yo mismo ¿Me ha entendido? Estupendo Buen día La cara del capitán Esa es la otra, chico Día 28 Un mes ya Acá lo que van Que hay traidores Limita pérdida de salud Al 10% Vale Han vuelto a reducir las raciones Dice que faltan provisiones Para estos lujos No es justo Que él se ponga morado De vino y cordero Mientras nosotros Solo tenemos pescado En lata y bizcochos Alguien debe cruzar Unas palabras con él Mills lo intentó El capitán no hizo caso Que lo intente de nuevo Con más fuerza Si es preciso Bueno Este tipo Estás buscando otra pelea ¿Es eso? Lárgate Dejiste decirle algo Pero bueno Esta vez Que no vale la pena Esto Vale Estos son Cosas secundarias Para jugar Yo estos juegos Siempre sigo mal Así que yo Paso de largo Paso totalmente De largo Es con él ¿No? Si Les diste una buena tonda A Graves y a Quill No porque quisiera Ya Menudos zopencos Esos dos Y mis modales Louis Mills Encantado Hayth and Kenway Tendría que mirar Por donde piso Creo que los chicos Han aprendido la lección Normalmente no son así En serio Es que las últimas travesías Han sido un poco Duras ¿Si? El capitán Intenta reducir costes Menos raciones Menos salarios Cargas más peligrosas La tripulación Está crispada ¿Deberíamos preocuparnos? No sé si puedo evitarlo Pero el capitán Tiene que pensar En la forma En que trata A sus hombres Pésimo capitán Pero capitán Duda de muchos De sus hombres Por eso que Te ayudas menos alimento No lo cuidas tanto Hay un traidor O traidores En este barco No tengo nada Que decirte Mano Ya Investiga la tripulación Dice que hacer nosotros Investigar La tripulación Eh tú Tengo que hacerte Unas preguntas Pues que bien Pero no tengo tiempo Para cotillear No tendría nada útil Que contarte ¿Quieres información? Prueba con el cocinero O el médico Siempre hablan Con cualquiera Ok Habla con el médico O con el carnicero Voy a hablar con Este debe ser el médico Torre tiene un momento Para hablar ¿Se ha puesto enfermo? No, nada de eso Me preguntaba Si habría oído Algún rumor De descontento a bordo ¿Qué tipo de descontento? ¿Alguna queja O agravio inusual? ¿Hombres ofendidos Con el capitán O con los pasajeros? Habla igual que James Como ya le dije a él He estado muy ocupado Con mi investigación Para notar Nada ajeno Al trabajo ¿Dónde encontraría a James? Yo diría Que en la cocina Ahora si me disculpa Ok A él le creo Los doctores Son muy ocupados Además Hay manigranos Que se están enfermando Se están desesperando Un poco Tienen mucho estrés Ya que se han alimentado Muy mal Todos ¿Tú eres James? ¿Sí? Nathan Kenway Encantado Sé ¿Quién eres? Esperaba Algunas respuestas Me lo figuraba Pero aquí no Sígueme De algo saben ¿Qué es lo que quieres saber? ¿Has visto algo que esté fuera de lo normal desde que zarpamos? ¿Cualquier cosa que encuentres preocupante? Algunos marineros se han estado reuniendo de noche en la cubierta superior He oído muy poco de sus conversaciones Así que no sabría decir con certeza Qué es lo que traman Pero sospecho Que no es nada bueno ¿Están planeando amotinarse? Lo único que sé Es que no aprecian mucho al capitán Bills ha estado intentando persuadirles Pero Un solo hombre No da más de sí Gracias por la información Solo deseo Que lleguemos a las colonias con vida Hay más de un traidor entonces Boca pitas En popa Aquí hay otro sujeto más que podemos hablar Por ahora no Hola señor ¿Cómo va todo? Sereno y en calma Como a mí me gusta ¿Qué le trae a cubierta? Me apetecía pasear un poco Estirarme Es todo Mire bien donde pisa En cubierta se ocultan peligros en la oscuridad ¿Qué es eso? Alguien está tirando carga por la borda ¿Pero por qué? Para entrar a los piratos ¿No? Vale ¿Sobjeto a qué podemos hablar? ¿Él? No Está abajo Está aquí adentro A ver Este es Sí ¿Qué tal capitán? Vamos ¿Qué dice? Debe desvelar lo que quiera que esté entramando Su tripulación no suelta prenda Pero veré lo que puedo hacer Pues apresúrese Vale Vamos a apurarlo un poquito más Ahí sí Es un tipo sospechoso Nunca se quita el sombrero Ni deja ver Silencio Aquí viene Hay que fingir que trabajamos Ya Voy a simular que no escuché nada Así que Les diste una buena tonda a Graves y a Quill No porque quisiera ¿Te repite? Ya Menudos zopencos esos dos Y mis modales Louis Mills Encantado Nathan Kenway Tendría que mirar por donde piso Creo que los chicos han aprendido la lección Normalmente no son así En serio Es que las últimas travesías han sido un poco Duras ¿Sí? El capitán intenta reducir costes Menos raciones Menos salarios Vale, se repite Así que voy a adelantar Ok Vamos a investigar Los ruidos ahí en la cubierta inferior Como dice ahí Hay un cadáver ahí Ah no Un enfermo Dice que faltan provisiones para estos lujos No es justo que él se ponga morado de vino y cordero Mientras nosotros solo tenemos pescadores Anelisapita Curioso Curioso ¿Alguna novedad? Cada noche pasa lo mismo Examinan un lugar y tiran los barriles pintados desde otro Voy a necesitar la ayuda de otro par de ojos Quizá James o Mills ¿Por qué hacen eso? Por lo que deduzco Los toneles son señales Dejan un rastro Temo que es cuestión de tiempo Que quien quiera que los siga ¡Barco en popa! ¡Está a punto de dispararnos! ¡Todos a sus puestos! ¡Cargadlos! ¡Agarraos! ¡Todos al suelo! Uno de advertencia Parece que no pretenden hundirnos Sino abordarnos ¡A los cañones! ¡Preparaos para luchar! ¡Le quiero bajo cubierta! ¿Por qué? Puedo ayudar a salvar el barco ¿Es que sabe armar una vela? ¿Cargar un cañón? ¿Combatir en el mar? Tal como suponía Ahora regrese a su camarote ¿O acaso debo hacer que lo acompañen? ¡Cerrad la escotilla! ¡Hatham! ¿Estuviste encubierta? Hay un barco que va a abordarnos Es muy raro No hay señales de motín a bordo No tiene sentido Ah, pero sí lo tiene ¿Qué quieres decir? ¿Creías que podrías huir de Londres tan fácilmente Tras lo que hiciste en la ópera? ¿Que no nos daríamos cuenta? ¿Que no te seguiríamos? Ah, así que entonces se trata de eso ¡Ríndete! Y me encargaré de que se te trate con honor Si deseas tratarme con honor Ofréceme una espada ¿Estás seguro de que es así como quieres que lo hagamos? Ahora de pelear Oh Fuck Vamos, hay que desarmarlo sí o sí Toma tu espada ¿Es en serio? Listo Le dije que se quedara abajo E hice lo que me pedía Pero Mills estaba esperándome Él es quien atrajo aquí a ese barco No había ningún motín Solo él ¿Qué es lo que quieren? A mí... Pues todo para ellos ¿En serio? Nos atraparán igualmente No tenemos nada que hacer A mí se me ocurre algo ¿Desea que naveguemos hacia la tormenta? Es la única escapatoria No voy a hacerlo Pues yo sí Vale, vale Hay que asegurar esos cabos Te dije que era una locura Cálmese Yo me ocuparé de arreglar esa vela Vale Vamos a hacerlo rápido acá Vale Hay que hacerlo todo rápido acá Porque Es cuestión de tiempo Vamos a cargarlo de este ahora Vale, vamos 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 rápido Hay que dejar la cuerda de ataque Como está ahí No se tiene que soltar Ninguno ahí Necesitamos más velocidad ¡Largad las velas! ¡Keyzab! ¡Vaya el trinquete! ¡James! ¡Al palo mayor! ¡Sí! Vamos Hay que subir acá, ¿verdad? Ah, sí Por acá, vale Cuidado ¡Socorro! ¡Auxilio! Vamos a rescatar el hombre No, que con tiempo ¡Socorro! ¡Auxilio! ¡Gracias! 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 Lo hicimos El otro barco se hundió ¡Gracias! 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 Muy bien. Lone con el capitán en prueba. ¡Disponedlo todo para fondear! ¿Fondear? No veo tierra, solo esta niebla interminable. Las gaviotas nos dicen lo que debemos saber. Suba la cofa del vigía y lo verá. La gavieta le dice todo, ¿eh? Como se nota que Ethan no tiene prensa con el barco, ¿eh? Yo tampoco, pero... Ya también hay que creerle que la gavieta le dice todo, ¿eh? Que está cerca de pisar tierra. Y vamos arriba. A escalar. Creo que llegamos a Boston, ¿no? Vamos. 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 de un nuevo mundo secuencia 2 Boston 1754 ¿Eres por casualidad el hijo de John e Isabella? El mismo, señor Estás a las órdenes de Edward Bladock, ¿verdad? Sí Pero no he llegado a América y pensé que podría... Bueno, mientras llega Pensaba que... Sí, venga, dilo Perdóneme, señor Esperaba... Esperaba poder estudiar con usted Si voy a servir a la orden No se me ocurre ningún mentor mejor que usted Eres muy amable Pero creo que me sobreestimas Imposible, señor Por aquí ¡Ladrón! ¡Paren al ladrón! Vamos a seguir entonces Boston es una ciudad animada Hay todo tipo de cosas que ver y hacer Una vez que se establezca Tómese su tiempo para recorrer las calles ¿Quién sabe qué oportunidades podría descubrir? Un momento Tengo que recoger unas cosas antes de empezar Conseguiré unos caballos para cuando vuelva Muy bien Abrí el mapa Vamos a ver cómo es el mapa Es igual que el original, creo Si mal lo recuerdo Diría que sí Lo veo igual Ok, está en el mapa de Boston Por ahora obviamente no sé nada porque estamos recién acá Siga Charly Lee Busca un colmado Ok Aquí estamos en el mapa de Boston Un lugar muy proactivo Las clases sociales La desigualdad Todos podrán volver a casa Cargados de peces Las oportunidades La poca oportunidad de vivir Aquí donde Estados Unidos Norteamérica empieza su independencia Aún no Aún no Pero los niños me dejan tranquilo Ok Vamos En otro siguiente adjetivo Que es acá Vuelve aquí con eso Granuja Te robé algo amigo Malditos rateros Esta condenada ciudad Me va a matar Pareces agitado amigo Eso es porque lo estoy Bastante De hecho ¿Qué ha pasado? Me han robado Un ladrón y un cómplice Y aunque he conseguido Recuperar lo que es mío Me temo que ya no sirve ¿Hablas del libro? No es un libro cualquiera Es un almanaque El primero que escribí Benjamin Franklin Encantado Nathan Kingway Acabas de llegar a Boston, ¿no? ¿Por qué lo dices? Porque veo que aún posees virtud Pararte a ayudar a un viejo patán como yo No No pretendo avasallarte Pero Pareces un hombre de acción Si consigues encontrar las páginas perdidas Te recompensaré No estoy seguro de que... Venga, no pasa nada Si tienes tiempo, estupendo Si no ¿Qué se va a hacer? Esto a mí ya no me sirve de nada en este estado Pero si de alguna forma Consiguieras recomponerlo Me encontrarás dentro de esa tienda De ahí Vaya Esto ha sido interesante Muy bien Lo único en la página Malenque Volumen 1 0 de 4 Ok Eso aparecerá en el mapa ahora, ¿no? No, no No recuerdo si esto era secundario O si no No sé Diarios Amm Mapa Diarios No puedo hacer nada acá No Ah, vale No me deja bajar Lista de cosas que se puede recogiar en el mundo Objeto coleccionable Ok Mapa Todos los íconos Misiones Tiendas Y objetos coleccionales Mata solo escrito Vale Todos los íconos Ok Ahora no podemos hacer nada Aún no Abre la puerta Compa Compa una espada Y una pistola Comercial Compa Almas normales Espada normal Esta espada es útil Para resolver una disputa rápida Eficaz Según combate Corta distancia Su foque Silencioso Lo hace fiable Da igual en el tiempo que haga Especialmente cuando la pólvora Está mojada Y inevita Insebible En guardándole en ancho Protege la mano en que porta Y a veces también se puede usar Para dar un puñetazo al adversario Fondo Coste Vale El fondo Solo que tengo Ok Me voy a comprar esto Espada normal Espada normal Y me voy a comprar la pistola Armas de fuego Esta pistola De llave de chispa Tiene mejor precisión O corto alcance Y debido a ello Es mucho menos poderosa Que en el mosquete Sin embargo Es más cómoda Una vez más fácil Si el puñal Ofreciendo más versatilidad Debido al tiempo Que se tarda en recargar Tras cada disparo Mucha gente Suele llevar Dos o más pistolas Al mismo tiempo Prueba desarrollando Una fruncla De pistola era doble Para llevar también Una segunda pistola Cuenta dos mil Muy bien Ciento cincuenta Nomás Vendar Bien Sal de la tienda Equipa con las armas Compradas Al lado del mapa Aparece la cantidad De dinero Que tenemos Mantén Para abrir La rueda de armas Usa para seleccionar El espada Y la teoría Más grande Para salir De Vale Aquí está Silbatos Arranjar dinero Muy bien Las armas Desarmado Hoja La espada Bien Ok Vamos a montar el caballo Entonces Montar Vamos a la taberna Green Dragon Los propietarios Son excéntricos Pero las habitaciones Son espaciosas Y discretas ¿Te han dicho Qué asunto Me trae hasta Boston? No El maestro Birch Dijo que solo Debo saber Lo que usted me diga Me envió una lista De nombres Y me pidió Que los localizara Para usted ¿Y has tenido suerte Con el encargo? Sí William Johnson Nos espera En el Green Dragon ¿Cuánto lo conoces? No mucho Pero vio la señal De la orden Y no dudó En acudir Demuestra tu lealtad A la causa Y también conocerás Nuestros planes Nada me gustaría más Señor No puedo desmontar Sacar armas Ok Aquí cambia un poco La jugabilidad Al anterior El juego de Assassin's Creed Este es como La quinta entrega Si no me equivoco Y sufre unos cambios Ok Vale Quería desmontar Pero me equivoqué Botón Nombre más disponible La tienda Espada ropera Francesa Bien Quiero ver A qué se refiere Bienvenido a Boston Ahí está Acaba de llegar Boston Cholili Recibe la guía Al recorrido Llega este recuerdo Para tener más información Vale Vale Ok Misiones secundarias Ok Aquí están todas las misiones Misiones secundarias Descubrimientos Que son bastante Esto es Naval Misiones navales Ciudad Vale Ustedes como sabrán Después lo cuento Antes de despedirme Ok Preguntar acá De mustero Eres un maldito Hijo de perra Creo que no venimos En buen momento Oh No sean bobos queridos Pasen y siéntense ¿Desean comer algo? ¿Les traigo algo de beber? O quizá buscan alojamiento Tenemos habitaciones reservadas Oh Sí Por supuesto Los señores Lee y Kenway ¿Verdad? Mandaré que suban su equipaje ¿Puedo ayudarles en algo más? Solo intimidad Por aquí Esto no me es raro Solo intimidad Pero bueno Ya saben a qué se refiere Reuniones Entre ellos nomás Y nadie más Que entre ellos Señor William Johnson Es un placer Impetuoso Pero es buen chico Tengo entendido Que piensa organizar Una expedición Hay un emplazamiento De los precursores En esta zona Necesito su conocimiento Del lugar Para encontrarlo Por desgracia Me han robado Mi investigación Sin ella No le serviré De nada La recuperaremos ¿Alguna pista? Mi socio Thomas Hickey Ha realizado Algunas pesquisas Es muy ducho Aflojando lenguas Bien Dígame dónde Encontrarlo Intentaré no acelerar Las cosas Se rumorea Que unos bandidos Se han afincado En un recinto Al suroeste De aquí Lo más probable Es que esté allí Charles Señor Debemos irnos ya Desde luego Muy bien Pues seguir hablando Con él Veo qué dice Cuéntame algo Sobre ti William ¿Qué hay que contar? Nací en Irlanda En el seno De una familia católica Que como no tardé En comprobar Me negó varias oportunidades Así que me convertí Al protestantismo Y vine aquí A instancias De mi tío Pero temo Que mi tío Peter No era muy espabilado Quiso comerciar Con los Canienqueaca Pero optó Por construir Su establecimiento Lejos de las rutas Comerciales En vez de en ellas Intenté razonar Con él Como digo No era muy espabilado Así que cogí El poco dinero Que había ganado Y compré Mi propio terrenito Construí un hogar Una granja Una tienda Y un molino Un principio humilde Pero muy bien situado Y aquello Marcó la diferencia ¿Fue así como llegaste A conocer a los Mohawk? En efecto Y ha resultado Una relación Muy provechosa ¿Y tus contactos No mencionaron Nada de los precursores? ¿Templos ocultos? ¿Construcciones antiguas? Sí Y no Quiero decir que Tienen un buen número De lugares sagrados Túmulos funerarios Claros en el bosque Cavernas secretas Pero ninguno Como el que usted describe Nada de metales raros Ni brillos extraños Está bien escondido Incluso para ellos parece Pero anímese amigo Encontrará el tesoro De los precursores Se lo prometo Brindemos por el éxito Que sea pronto Y esperemos que es pronto Muy bien Vamos a seguir a Charlie Me va a salir de acá Ya casi 40 minutos Después de esta misión Vamos a dejar esto hasta acá Podemos seguir hablando con él En serio Espera un segundo A ver Vamos a ir a esa otra cosa nueva No deberíamos tardar mucho Se lo haré saber En cuanto tenga algo Espero que tenga razón Heizan Debería volver A mis estudios Ok Eso es todo Bien Quiero escucharlo sí o sí Fue bastante interesante Hay que conocer más A esta gente Ya que Trabaja para Somos Podemos decir Somos de un equipo No quiero adelantar nada Ok Vamos a enterar actual Ok Apareció otra parte Lo alejamos del lugar Sí Y vamos a estar ahí Al lado de la misión Al frente Pero eso lo veremos En el siguiente video Veremos qué es lo que va a pasar Y nada gente Muchas gracias por ver esta parte No hay favoritos Activa la campanita Suscríbete Si eres nuevo Y lo veremos En el siguiente video Chau a todos 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 Chau a todos